... Nazarena, contame una nueva asamblea, ¿en pos de qué? Bueno, en pos de organizar lo que es la jornada del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, tenemos el movimiento de mujeres feministas planteado una nueva propuesta de paro de mujeres y además también una marcha, como todos los años. Así que bueno, recién acaba de comenzar la asamblea, tenemos mucho para discutir, pero sobre todo mucho para organizar también y para ver cómo llegamos al 8 de marzo lo mejor preparadas posible. ¿Se espera una gran convocatoria? Sí, ya el año pasado fue una convocatoria masiva, sin precedentes, en la ciudad de Rosario, también producto de todo lo que viene pasando. O sea, no solamente por todo lo que fue la marea verde el año pasado, sino que además los lamentables hechos con los que arrancamos el año que tiene que ver con los femicidios, la violencia sexual, en donde sí, efectivamente cada vez somos más las mujeres que estamos organizadas y que estamos determinadas a dar vuelta a esta situación, a cambiarla, y por eso se espera sí que sea muy concurrida la marcha. ¿Se van a sumar nuevos espacios? ¿Cómo viene ese tema? Sí, mira, el movimiento de mujeres viene creciendo muchísimo, año tras año. Por lo tanto, siempre se espera que se sumen más mujeres, no solamente organizaciones de mujeres, organizaciones sociales y políticas, sino también mujeres, chicas e independientes que vienen por su propia cuenta no organizadas y sí, la asamblea habla por sí mismo, digamos. Una gran convocatoria. Sí, totalmente, es más grande que la del año pasado. Daniela, bueno, están acá en la asamblea organizando para el 8M cómo vive la mujer trabajadora esta organización y cómo espera ese día. Sí, así es, es una asamblea muy masiva, muy participativa, de realmente un gran impacto y estamos preparando el paro, es un paro internacional de mujeres, en el marco de una política de brutal ajuste hacia el sector de trabajadoras y trabajadores que impacta directamente en las mujeres en relación a la precarización laboral, a los despidos, al salario. Nosotros, una de las consejitas fundamentales es a igual trabajo, igual salario. Creemos que se tienen que sumar todas las mujeres y en ese plano le exigimos, tanto a las centrales obreras como a todos los sindicatos, que se pongan a disposición del paro de mujeres y convoquen y abran todos los canales de participación, asamblearios, de decisión, para que el paro realmente sea efectivo. No sólo en determinados sectores donde podemos parar, sino también en aquellas mujeres que trabajan en el ámbito privado y les es muy difícil parar. Queremos hacer un paro de 24 horas contundente con una gran movilización. Y hay tres reclamos fundamentales. Un reclamo que tiene que ver con las condiciones laborales y salariales que tenemos las mujeres y la precarización, con la denuncia a los femicidios y que paren de matarnos, y por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una consigna muy fuerte y que seguimos levantándola y que, bueno, en ese marco nos estaremos movilizando y estaremos convocando al paro. Desde los gremios, ¿cómo viven estos tres ejes que vos estás marcando actualmente? Bueno, la verdad que es una situación muy complicada. El año pasado CETERA terminó llamando al paro para el 8M. Creemos que ya se tiene que estar pronunciando por esto la central de trabajadores docente y que todo sindicato ya tiene que estar habilitando las asambleas a la par del movimiento de mujeres para poder organizar y garantizar ese paro y que sea efectivo. Y también, obviamente, estas son discusiones que se están dando porque la situación salarial, la situación de precariedad laboral, la cantidad y la inmensa cantidad de despidos en todo el país, en la provincia de Santa Fe, nos está afectando en primer lugar a las mujeres. Somos el nivel de la pobreza, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, los sindicatos esto lo tienen que estar discutiendo y las compañeras sindicalizadas son las que van a estar en la cabeza de este movimiento y de llevar adelante el paro, acompañado, obviamente, de los varones y de una dirigencia que tiene que asumir el paro como propio y que tiene que impulsarlo. Desde los ámbitos políticos, en un año electoral, ¿qué pensás, cómo van a asimilar esta organización y van a acompañar? Bueno, nosotros sabemos que políticamente, digamos, los gobiernos son responsables de la cantidad de femicidios que hay en todo el país, en la provincia de Santa Fe y en cada una de las provincias. Así que este movimiento de mujeres se tiene que plantar independientemente del marco electoral, independientemente del marco de los gobiernos y salir a defender nuestros derechos y tenemos que salir nosotras por nuestros derechos más allá del posicionamiento político partidario que después cada uno tenga. Pero aquí hay responsabilidad de los gobiernos que apuestan a pagar la deuda externa y a no poner plata para los presupuestos en educación pública, en salud pública, para emergencia nacional hacia las mujeres contra la violencia de género. Entonces, bueno, ese es el marco que nosotros creemos que hay que dar, una disputa muy, muy grande por un movimiento de mujeres independiente de cada uno de los partidos y cada uno de los gobiernos para poder defender nuestras reivindicaciones. Lo mismo en relación a la justicia, una justicia patriarcal, una justicia que está, digamos, avalando que esto siga pasando y lo mismo en relación a todo el Estado. Así que ese es el posicionamiento con el que nosotros venimos, digamos, y venimos a plantear que tiene que ser un masivo paro de las mujeres y acompañado por también todos los compañeros varones, trabajadores, estudiantes, jóvenes, que tienen que acompañarnos en esta lucha que es de todos para tumbar al patriarcado. En un año que comenzó en forma negativa, con tantos femicidios y donde se siguen, bueno, de alguna manera, debaratando los derechos que tienen las mujeres en la sociedad, están en una nueva organización del 8M, el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo las encuentra este día? Sí, estamos hoy concentradas, organizadas en una primera asamblea feminista de cara al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, justamente visibilizando las diferentes violencias que sufrimos las mujeres e identidades feminizadas permanentemente. Como bien vos decías, desde el aumento de la cantidad de femicidios en lo que va del año, como así también en todos los femicidios, la cantidad de femicidios que vivimos en el 2018, lamentablemente no son solo números, sino son mujeres que han perdido la vida en manos de los varones y justamente esa es la batalla que venimos dando del movimiento de mujeres e identidades feminizadas. La exigencia de un Estado presente con políticas públicas preventivas donde lleve adelante reales políticas que puedan desde la justicia como así de prevención en los territorios, en los diferentes lugares de trabajo, en las universidades, en los colegios, por la real implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que para nosotras es una herramienta fundamental para la prevención en la violencia machista, como así también en este cuarto par internacional de mujeres, que bueno, el movimiento de mujeres ha ido rompiendo fronteras y ahí se está tornando a nivel mundial en muchos países. Para el 8 de marzo paramos en los diferentes lugares de trabajo, ya sea de nuestro hogar, las tareas domésticas, que es el trabajo no remunerado, no reconocido hacia nosotras, como así en las universidades, en los diferentes lugares, ya sea el trabajo formal, las trabajadoras de la economía popular, las trans, las travestis, cada una pueda parar en sus respectivos lugares de trabajo para visibilizar justamente hoy, en este momento de mayor ajuste, de mayor flexibilización, en un gobierno neoliberal donde implementas políticas que van en contra de los derechos de las mujeres, bueno, tomar como herramienta el paro para visibilizar todas estas dificultades, la exclusión, la flexibilización, el ajuste que hace que aumente la feminización de la pobreza. ¿Pensas que va a ser una gran convocatoria? ¿Cómo lo están tomando? Sí, así es, como bueno, verán, la asamblea cada vez son más grandes, más multitudinarias, con la participación de jóvenes, de pibas independientes que no participan en espacios organizativos, pero que sí se suman a esta lucha que tiene que ver con la visibilidad, con la permanencia de poner el cuerpo en cada uno de nuestros espacios, en la discusión, en visibilizar un conflicto, una problemática social que atañe a todas las clases sociales, pero que es fundamental la organización y el consenso. Los feminismos se van multiplicando y a su vez fuimos implementando nuevas formas organizativas. Hoy es el paro, la movilización, pero a su vez la interpelación hacia los lugares formales, como los sindicatos o populares, como le llamamos nosotros, de la economía popular, en donde cada una se organiza en función de sus reivindicaciones. A pesar de los números que demarcan los feminicidios en lo que va del año, ¿pensá que con este trabajo que vienen haciendo las mujeres organizadas hay una nueva conciencia o se está expandiendo la conciencia sobre esta temática que es fundamental para la sociedad? Para nosotros sí, venimos interpelando a todos los actores, a todos los sujetos, a todas las sujetas, de pensar en que esto es una batalla cultural permanente, en donde vamos interpelando a aquella mujer que no se sentía identificada con la pelea. Bueno, en su lugar, como las mujeres nos organizamos mancomunadamente, entre todas, para poder visibilizar ese derecho o esa falta que hace a la vida cotidiana de cada una de las mujeres para que pueda tener una vida digna, libre y autónoma. ¡Gracias!